Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el burón Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada un ovne Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rengones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con todas traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es súper rico Que le da dinero Y más sin embargo Yo le di pobreza Y dale mis sentimientos De México Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme el olvido Que se acabe esta vida infeliz Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de mí Que ella paga en un mundo sin mí Y yo pago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Y es súper rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y que sin embargo